Ruth o Daisy? Más difícil aún. Bienvenidos a un nuevo Spoiler Tracks Live. Perdón, hoy salimos con unos minutitos nada más de retraso, pero acá estamos como cada lunes a la sede de la tarde de la Ciudad de México desde esta cuenta de Twitch de Amazon Music. Acá desde la Ciudad de México. Gracias nuevamente por estar. Hoy tengo un invitadazo que va a entrar en un momentito nomás porque vamos a hablar de rock y música en el cine. Un tema que nos apasiona muchísimo. El señor Alfredo Levín va a estar en un momento acá con nosotros. Así que nada, gracias. Los que están escuchando esto después seguramente lo están escuchando versión podcast, así que también gracias por estar semana a semana, día a día, prestando atención a todo lo que hablamos sobre el mundo de la música en el cine, en las series y todo esto que nos apasiona tanto. Así que nada, ya lo veo a Alfredo. Del otro lado lo voy a invitar en este momento a este Spoiler Tracks. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido rana? Pensé que te había perdido por un momento. No, bien, acá estamos, acá estamos. Pasa que, ¿viste cómo es esto de la tecnología? Que uno pone un link, en realidad no iba a ese, iba a otro, pero bueno, ya estamos acá en Spoiler Tracks. ¿Cómo va todo en Santiago de Chile? ¿Todo bien? Hoy día fue un día importante para una radio que tú bien conoces acá, sonarfm.cl. Partimos con una señal 2, una señal alternativa a nuestra emisión principal y en ese broadcasting durante esta temporada 2021 pensamos ya muy luego invitarte para que nos compartas de Spoiler Time y todos los contenidos que también ustedes comparten que tienen que ver con la música y su relación con el cine, las series, así que con mucho entusiasmo en esta partida para compartir y escuchándote a ti también atentamente porque entre bandas sonoras y música que yo recuerde de mi memoria emotiva tengo mucho, pero a veces cuando ya vamos al score, al compositor de la música incidental, ahí como que ya me empiezo a marear. Por ejemplo, este fin de semana estuve viendo de manera casual El Señor de los Anillos y me encontré ahí con un tremendo, músico que coloca música para películas como esas o como Seven o como El Silencio de los Inocentes. Tal cual, totalmente. Qué bueno, mira, yo llego hace una hora del cine porque en México están restrenando El Señor de los Anillos también, así que qué linda experiencia verlas en IMAX. Pero bueno, nada, antes que nada, Alfredo, muchos éxitos con esta nueva plataforma, con todo lo que están haciendo en Sonar. Sos un tipo que yo respeto, admiro muchísimo, lo digo siempre, tengo el placer además no solo ahora, hoy de tenerte invitado y charlar mucho más relajado, pero si no también el placer de estar con vos en tu programa a veces hablando de cine. Y yo te conocí en MTV hace muchos años ya, ese BJ del famoso Headbangers. Y a partir de ahí me di cuenta, bueno, no solo que es una persona que sabe mucho de rock, de heavy metal, de rock en general, sino de la vida. Entonces, a mí la verdad que me es un placer enorme tenerte. Gracias por aceptar esta invitación, Alfredo. Y como dijiste, puede ser que te mezcles cosas, qué sé yo, pero en la semana te pregunté algunas de las películas de las que vamos a hablar, que las tenés un poquito más frescas y que fueron creciendo también, me imagino, desde tu adolescencia hasta los días de hoy. Y son las que elegimos, que las vamos a ir mostrando acá en este programa, vamos a ir hablando de ellas. Y todas en general están muy vinculadas con el rock. Eso me acerca mucho más todavía a esa pasión que tenés por el rock, Alfredo. Así es, estoy viendo ahí Easy Rider y también Rock and Roll High School y una favorita mía, al igual que Rock and Roll High School, que gira en torno a Derramones, esa Over the Edge, que es un peliculón de 1979, que lo vi recién hace un par de años, una referencia ahí visual literal de Smells Like Teen Spirit, el video de Sam Bayer, a esa película y a la escena final de esa película, Over the Edge, que yo no sé si en Latinoamérica se habrá estrenado en su momento, porque parece ser que era una película bastante under, que pasaba bajo el radar y muy violenta en su resolución final. Es como Rock and Roll High School, pero Over the Edge es como en serio, es como la vida real. Y una banda sonora que trae música de Cheap Trick y de Van Halen y de Ramones y de la música que escuchaban los chicos malulos, como decimos aquí en Chile, en 1979. Me encantó eso. Sí, sabes que yo te voy a confesar, no la había visto nunca, la tuve siempre como de nombre, Over the Edge, y este fin de semana obviamente la busqué y la vi, y me impresionó mucho de la película como en esa época, porque además está basada en casos reales, en los 70s, en Estados Unidos, en algunos estados, como los chicos de 15 años, 16 años ya, digo, drogas libres básicamente, ¿no? Y una vida bastante excesiva para chicos que quizás en su adolescencia temprana era bastante fuerte verlos de esta manera, y creo que la película lo muestra muy bien y sobre todo la música, cómo empieza a impactar el tema de las primeras bandas de rock que empiezan a sonar también más fuerte en las radios, porque nombrás Van Halen, bueno, finales de los 70s Ramones, Jimmy Hendrix, Chick-Trick, y creo que eso es fundamental, cómo mueve la música a estos chicos pre-adolescentes, ni siquiera adolescentes todavía. Eso, de hecho, la partida con Hello There de Chick-Trick es alucinante porque los tipos parten tirándole una piedra a un patrullero de policía, es decir, parten por ahí, y fue la partida, mi querido Andrés Ranafunk, de la carrera de Matt Dillon, es su primer papel. Su primera película. De Matt Dillon. Ayer lo estuve viendo a él en la película Crash. Lo estuve viendo. Buenísimo. Ahí como que lo revisé un poco, es heavy porque la cara de policía que tiene es impresionante, pero acá, en esta película, Over the Edge aparece desde el otro lado de las cosas, como el delincuente juvenil. ¿Sabes qué? Yo creo que con el tiempo, Over the Edge se ha convertido en una película para mí favorita, dirigida por Jonathan Kaplan en 1979, porque encuentro que tiene ese filo de la realidad que de verdad es peligrosa. Es como que en un suburbio, en Estados Unidos o en cualquier parte, podría literalmente todo volar en llamas, porque es básicamente lo que pasa. Y hay una anécdota, no sé si la conoces, pero en esa película, el tema principal para Over the Edge, con otro nombre, Van Halen iba a entregar una canción principal para esa película. Y al final, como que Eddie Van Halen se echó un poco para atrás porque encontró que la película era demasiado violenta. Entonces solamente dejaron el tema You Really Got Me, la canción de The Kings en la banda sonora, y también aparece Divo, una de mis bandas favoritas también, dentro del soundtrack o la banda sonora de Over the Edge. Amo, amo la película. Y creo que de alguna forma en Pump Up the Volume fue revisitada la idea de esa película. Sí, esa la vamos a hablar un ratito, y tenés toda la razón. Pero me encanta que nombremos la violencia de la película. Estamos hablando de la película de finales de los 70, que uno la ve hoy al lado de la violencia que vemos hoy en el cine, en la vida real, y parece superflua, digamos, ¿no? Pero sí, para esa época me imagino, y ahora que contás esa anécdota Van Halen, claro, totalmente, no creo que alguna banda se quiera involucrar directamente en esa época, sobre todo en una película tan violenta sobre estos preadolescentes. Pero la verdad te agradezco mucho que la elegiste porque no la había visto y me encantó, ya la tengo en mis favoritas y además son esas películas que quedan como de culto, pero está bueno revisitarlas para que un montón de chicos también las vean en estos momentos. A mí me gusta mucho además revisitar películas que tengan que ver con rock, sobre todo porque creo que estamos viviendo, igual este no es el tema del día, en una época donde necesitamos, los que más amamos el rock, ponerlo de vuelta ahí adelante de los adolescentes, ¿no? Mandan saludos, los que tengan preguntas también para Alfredo, saludos. Por supuesto. Mr. Ed le manda, qué joya de programa, qué puta joya dice, acá podemos decirlo. El rock presente, Adriano Caquiller, Colores Dice, Fer también y gente que está del otro lado, los pueden mandar saludos, preguntas para Alfredo. Vamos con la del medio que estamos viendo en la pantalla, para los que están escuchando podcast, Rock and Roll High School. Una película que también podría haber sido una película completamente olvidable, si no fuese porque los protagonistas básicamente son los Ramones. Así es, y ahí está el tema Rock and Roll High School en una de sus versiones, la versión de Phil Spector en la mezcla y la producción, y tiene por ahí un midly que dura como 11 minutos, que es algo insólito para Ramones, porque juntan Blitzhead and Bob, Teenage Lobotomy, California Sun, Pinhead y She's the One, y las juntan en una, aparte de incluir también a Divo. Y vaya que coincidencia, porque con la película Over the Edge tienen en común esos dos grupos y hasta algunos temas que da cuenta que era la temperatura de 1979. Y por cierto, puede parecer una película media tontorrona, como muy de cerca de la moral y de la ética de Detroit Rock City, de finales de los 90, se parece mucho en todo caso, a la idea de lo que un fan está supuesto y es capaz de hacer por encontrarse con su grupo favorito, y en este caso, la chica inolvidable con Joy Ramon. La historia que tiene como para decirle, Joy, escribí un tema para ustedes y se llama Rock and Roll High School, y en el momento del final, aunque parezca de joda, la explosión y la destrucción del colegio es real. Entonces, a mí me alucina. También es una película que vi hace unos 5, 6 años atrás, y de verdad me hizo pensar por un momento de que, esta es mi idea, de que creo que el cine, entre el año 74 y el año 80, hay grandes películas, pero grandes que se ven y han envejecido muy bien al día de hoy. Sí, totalmente. Y me gusta eso que dijiste, porque tiene que ver con el amor y la pasión que tenemos los fans con algunas bandas, con algunos músicos, con algunos cineastas, etc. Y se muestra muy bien, sin cruzar al borde de la locura, porque después también tenés el lado del extremo, y hay una película muy buena que se llama El Fan, que no es de un músico, pero tiene que ver con un deportista, y ya cuando el fan cruza al extremo ese, es peligroso, digamos. Y acá no, está ese amor real por la música, esa rebeldía, y justo tiene que ver con lo que hablábamos antes, que creo que se va perdiendo a poco, y a mí me gusta que seamos nosotros también, ¿no? Por eso yo aplaudo, y mirá cómo me voy de tema, pero hasta ahí, Dave Grohl, ¿no? Un tipo que supo reinventarse después de quedar, digamos, viudo, digamos, de Nirvana, se supo reinventar como músico, y hoy es el tipo que todo el momento muestra cómo se grababa antes, cuáles eran las bandas que él siempre amó, y las pone sobre la pantalla. De hecho, hoy salió el tráiler de su nuevo documental, que vamos a ver pronto, así que ya vamos a estar hablando de eso también, y te voy a invitar, Alfredo, porque sos la persona ideal para eso. Pero bueno, me gusta eso, ¿no? Y otro tema que tiene Rock and Roll High School es, no solo aparecen los Ramones tocando, aparecen como actuando, y eso me pareció fabuloso también. Claro, ahora la actuación es bastante acotada, pero creo que más actúa es Joey Ramón, que es fantástico, porque tiene una escena de cama con una chica adolescente, eso es absolutamente genial. Y habla también del espíritu de la banda, que quería, al igual que Kiss, y al igual que Divo, querían mostrarse a toda escala, en el cine, en producciones que tuviesen que ver con merchandising, marketing, que promoviera, como que la gente da la idea de que Divo y Ramones renegaban del mainstream, y todo lo contrario, era como que para 1979, en el tiempo de Ramones, en el end of the century, o en el tiempo de Divo, en el Are We Not Men We Are Divo, o quizás hasta el Freedom of Choice, eran bandas que de verdad querían mostrar una alternativa, como que de verdad eran poseedores de una actitud muy punk, pero querían lidiar con el mainstream, y probablemente traer de vuelta el tema del rock, que tú mencionabas, como que el día de hoy ya no es la banda sonora de la rebeldía, porque probablemente de aquello se apropió el hip hop, la cultura del rap, y también ahora el pop, se ha apropiado de aquello, pero en ese tiempo, en 1979, la amenaza de Kiss, y de Divo, y de esas bandas, era real, era como, para qué hablar de Alice Cooper, eran de verdad bandas que venían a remover esos cimientos donde los padres no entendían lo que estaban escuchando sus hijos, algo parecido a lo de Easy Rider, también que la tienes ahí, en el mostreo, porque es una película ya de otra época, que da cuenta de la era hippie, o del pic de la era hippie, en 1969. Totalmente, no solo está en pantalla, sino que es uno de mis hijos favoritos, sobre todo de esa época, tengo el vinilo en mis manos, creo que es una reliquia, y además es una película bastante difícil también para la época, bastante contestataria, y que tiene que ver con estos viajes, de estos hippies en carretera, o el final de los hippies, básicamente, con una gran actuación además de Peter Fonda, que además también la escribe la película, y un Dennis Hooper, así, fabuloso, y de las primeras apariciones, de Jack Nicholson, sin ser protagonista, ¿no? Porque, digo, aparece en un momento, pero bueno, también, Steppenwolf, The Burst, Jimi Hendrix, es un disco plagado de rock and roll, de los 60's y 70's. Como lo mencionaste, es el fin de la era hippie, yo creo que hay dos grandes hitos, que marcan el año 69, del fin de la era hippie, es como termina la película, aquí en Spoiler Time, no quiero darle spoiler, pero la verdad es que todos mueren, entonces, básicamente, tiene más de 40 años, así que vamos a ver tranquilamente con spoilers. Tiene más de 50, rana. Si no me quise, pero es verdad, es verdad. Entonces, el tema es que, al igual que los asesinatos de Charles Manson, marcan el fin de la utopía hippie, y Easy Rider también está en esa sintonía, porque el tema de la, más allá de la cultura de los motoqueros, y del nacido para ser libre, o el buscando el destino, el destino cuando llegas a New Orleans, y viajas desde California, y recorres todo Estados Unidos, solamente está obnubilado por el tema de las drogas, y por eso un tema como el de Steppenwolf, llamado The Pusher, que es un tema que habla acerca, de cómo la droga te hace pedazos, y es básicamente lo que pasa, aunque la resolución de los eventos en Easy Rider, va por otro lado, hay otro culpable, de la muerte de los protagonistas, pero sin embargo, es una película que te deja un sabor muy amargo, una vez que terminas de verla, y la banda sonora, como tú lo mencionaste, The Band, haciendo The Wade, o Roger McQueen, especialmente citando, o reversionando a Bob Dylan, que era como el gran ícono de 1969, y I Wasn't Born to Follow, o sea, una canción que desde su título dice, no estoy hecho para seguir las reglas de otro, If Nine Was Six, el tema de Jimi Hendrix, como del mundo al revés, es una película notable, y sobre todo creo, que la primera gran banda sonora taquillera, que vendió mucho, que la gente quería comprar el disco que tienes tú, al mismo tiempo de haber tenido la experiencia de ver la película, era el tiempo en que se estaba desarrollando, en vivo y en directo, el festival de Woodstock, en agosto del año 69. Totalmente, me encanta, me encanta además la información que estás tirando, en la semana me dijiste, no, yo mucho no sé, Alfredo, vamos, como sabes un montón, y me encanta que estés compartiendo tanta información hermosa, a través de estas películas, la próxima seguidilla, antes de entrar en algunos compositores que elegiste, ya estamos obviamente hablando más, un poco más de nuestra época, cosas que ya vivimos, y vamos, si te propongo también ir de vuelta desde Pump Up The Volume hasta la última, que también tengo mis vinilos acá, obviamente estos ya tienen que ver con nuestra época, y voy a decir lo que dijiste recién, este acercamiento que puede tener Pump Up The Volume con Over The Edge, y tiene que ver, y esto siempre lo digo, Alfredo, no sé si a vos también te pasó, vos tenés unos años más que yo, pero estamos ahí, a mí Pump Up The Volume fue la película que me hizo querer tener mi propio programa de radio, no sé en tu caso, más allá de la música, si te influyó también en el tema de querer ser una persona de radio. No, porque esa película es de 1990, y yo la vi en el año 2005, o sea, la vi mucho tiempo, cuando ya venía de vuelta de lo de MTV, todo aquello, y había encontrado la radio por ahí por el año 2001, como este hito definitivo que me tiene acá en Chile, haciendo radio hace prácticamente 25 años, el tema es que Pump Up The Volume probablemente entre 1990 y 1993, el tiempo en que estuve en Chile, antes de viajar a Estados Unidos, fue también una película muy under, que no tenía la exposición que tuvo Singles, por ejemplo, vida de solteros como se le conoció acá en 1992, entonces Pump Up The Volume, cuando la volví a ver, o la vi por primera vez, porque la he visto varias veces después, obviamente que era todo mi idea de radio guerrilla, de guerrilla radio, de radio pirata, y de un tipo que se juega la vida, haciendo lo que aquí llamamos en Chile radio comunal, a partir de cierta hora de la noche, conectándose con solo una comuna de una gran ciudad, o de un pueblo grande, es absolutamente alucinante, y para qué decir la banda sonora, que a veces la citábamos por Pixis, y por otros artistas, como que aparecen ahí como bien notorios, que tienen que ver con la generación alternativa, Sonic Youth, de todo este rock alternativo, suena también Kick Out The Gems, sí, sí, suenan unas cosas fantásticas, y a ver, me encanta lo que me decís, porque a mí sí me pegó, justamente yo la vi cuando salió, pero no porque la vi en el cine, sino porque mi profesor de comunicación social, me la puso en el año 92, o sea, una cosa loca, y por eso creo que tiene que ver justamente, con el tema de la comunicación, en la radio, etcétera, pero no sé si él tuvo en cuenta también, toda esa rebeldía, que trae la película en sí, y mira, dos datos curiosos, Pump Up The Volume, el soundtrack, está editado, obviamente lo estás viendo, tengo mi vinilo, está en CD, etcétera, pero la música, el score, la música incidental, es de Cliff Martínez, y no está editada en vinilo, ni en CD, lo cual es raro, porque Cliff Martínez, bueno, ahora vamos a hablar un ratito de él, se hizo después muy famoso, por las bandas sonoras, pero en este caso, por más que hizo la banda sonora, lo que es importante en esta película, es el soundtrack, más que la banda sonora. Claro que sí, lo de Cliff Martínez, yo me enteré mucho, por tu gran especial en Spoiler Time, al igual que con, otro que yo amo, que es, el hombre de Oingo Boingo, pero ya vamos a hablar de aquello, el tema, es que la banda, sonora, de esa película, o soundtrack, o banda de sonido, como se le llame, aquellas canciones, que nosotros luego aprendimos, a querer por, Pump Up The Volume, estaba, el tema, Everybody Knows, de Leonard Cohen, exactamente, y, y por cierto, Kick Out The Jams, en una versión que a ti, te debe gustar mucho, que es Bad Brains, con Henry Rollins, con Henry Rollins, Kick Out The Jams, y, y otra cosa, Wave Of Mutilation, de Pixies, hecho en la versión alternativa, que no se había escuchado, ni siquiera en la versión original, tal cual, tal cual, y, y otra cosa, que probablemente, que no sé si te habías fijado, que el tema de Cowboy Yankees, que aparece en esa banda sonora, que es un tema de Robert Johnson, que se llama, Me And The Devil Blues, ojo que Natural Born Killers, también aparece Cowboy Yankees, haciendo un tema de la Velvet Underground, es rarísimo, si, 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 es rarísimo, hablando de ese soundtrack, el curador, de Natural Born Killers, es Trent Reznor, no sé si sabías, así es, así es, es el mismo curador, de Lost Highway, gran película de Lynch, donde Trent Reznor, ahí, y ahora vamos a hablar, porque además, es un tema que lo venimos hablando bastante, también, entre el programa de radio, como un músico tan importante, ahora es un compositor tan importante, para el cine, pero empezó curando, estas dos películas, que estamos hablando, y además, Lost Highway, también, obviamente, tiene la música, de Angelo Badalamenti, no, el gran compositor, co-keeper total, de David Lynch, en todas sus grandes películas. Bueno, lo de Angelo Badalamenti, al igual que lo de Ramstein, me enteré por la banda sonora, de la película, Lost Highway, recuerda que cuando apareció, esta película, Ramstein recién había lanzado, el año anterior, su disco debut, en donde aparecían, las dos canciones, que aparecen, en la banda sonora, de Lost Highway, de David Lynch, aparte de Marilyn Manson, y Smashing Pumpkins, que en ese tiempo, la llevaban, así como que eran, los dueños del mundo, y la aparición, de I'm the Range, de David Bowie, que nuevamente, ha sido un guiño, hacia esta cuestión, noir, y la pasión, que la música oscura, y la ambientación oscura, tan propia de David Lynch, conocido por, por Twin Peaks, se llevaba al, al cine, y déjame decirte, que ese es el tipo, de películas, que a mí me tocó, ver, en Estados Unidos, en donde yo tuve, como un borrón, bien especial, con respecto, a ir al cine, a ver películas, porque desde el año, 1994, hasta el año, 2002, prácticamente, yo no vi, muchas de las películas, que tendría que haber visto, y no las vi, porque no podía ir al cine, porque no entendía, nada, era básicamente, porque no habían subtítulos, y a mí, se me hizo, se me hizo súper difícil, entonces imagínate, cuando fui a ver, Lost Highway, no entendí, nada, de nada, el cine de Lynch, que es bastante complejo, bastante complicado, me imagino, y son, son cosas que después, obviamente, te revisitaste, y las viste, todas, todas, todos los 90, lo he revisitado, hasta el año 2001, 2002, lo he revisitado, a partir de esa temporada, pero, créeme que el tema, ese de Lost in Translation, de perderte la traducción, es muy heavy, cuando llegas a Estados Unidos, y por lo demás, te cuento, que Lost Highway, en Miami, considerando la cultura, un poquitito más marginal, de Miami, nunca estuvo, en un cine grande, Lost Highway, estuvo solamente, en cine arte, nada más, y ahí la, ahí la fui a ver, la película de David Lynch, muy bien, gran anécdota, gran anécdota, vamos con Singles, Vida de Solteros, es una película, la vi muchas veces, creo que, si compartimos también nosotros, algo es nuestro amor, por la cultura de los 90, que viene de Seattle, ahí podemos hablar, de muchas bandas, obviamente, y Singles, para mí es una gran comedia, romántica, que viene de un lugar, que creo yo, no sé vos Alfredo, que además vos viviste en Estados Unidos, siempre los mismos perishans, y todos dicen, que nadie le prestaba atención a Seattle, sobre todo porque era una zona, bastante alejada del mundo, dentro del mismo Estados Unidos, esa costa oeste, arriba de todo, un lugar lluvioso, un lugar que nadie le había prestado atención, hasta que esta cultura grunge, digamos, como se le puso a la moda, de esta música alternativa de los 90, surge hacia el mundo, a través, sobre todo de Nirvana, primero hablemos de Singles, la película, ¿qué te parece Singles? La película, es una comedia, casi con una moral, y una ética de Friends, es como, es una comedia, me gusta la comparación, claro, en el sentido de lo que pasa, con estos adultos, recién adultos, que están trabajando por su cuenta, que están viviendo, en sus departamentos, y todo aquello, una película de Hollywood, pero hecha, desde la proyección de Cameron Crowe, que entiende a Seattle, y lo entiende, porque Cameron Crowe, en ese tiempo, estaba casado con Nancy Wilson, y Nancy, la pareja de la, de la vocalista de Hart, él, entendía como nadie, lo que estaba pasando, con Soundgarden, y con Mother Love Bone, y con esas bandas, que como que, fueron la previa, a la entrada de Alice in Chains, y todo lo que sería, el éxito de 1991, que luego trajo a Pearl Jam, y a Nirvana, lamentablemente, Cameron Crowe, de hecho, que le vendía al sello, digamos, no discográfico, sino que al sello, de la, de la cinematografía, le vendía la idea, de la necesidad, de una película de Seattle, porque él entendía, lo que estaba pasando en Seattle, como un punto caliente, y la compañía, no reaccionó a aquello, hasta principios del año 92, cuando vio, que efectivamente, había, explotado el disco, Ten, de Pearl Jam, y el Nevermind, de Nirvana, entonces, es una radiografía, del noroeste norteamericano, con mucho olor a café, mucho Starbucks, mucho Seattle, muchos clubes, en donde efectivamente, lo más lindo, es que puedes ver a Alice in Chains, tocando en vivo, en un club, pero, y a Soundgarden, y el, el tema es que, la historia de amor, y de un chico, que se preocupa de la chica, un chico que es como cantante de una banda, se preocupa de su chica, y eso es tan importante como su banda, es el tipo de la, del tono de la comedia, que no tiene tanto, no tiene tanta distancia, con otras películas, como las que Cameron Crowe, había hecho justamente antes, de Singles, como Say Anything. Tal cual, otro, otro peliculón, con un gran, otro gran soundtrack, tenemos ahí, a mí me encanta además, en Singles, más allá de la banda sonora, a ver, es una banda sonora, que además vendió muchísimo, porque justamente además, en ese momento, hay dos canciones de Perján, que no, que habían sido grabado para Ten, son esos lados B que quedan, que salen después en el Ten Redux, o sea, no salen en la versión original, y una de esas canciones, para mí es una de las mejores canciones de Perján, de la historia, ¿no? Que es State of Love and Trust, de Mastro, y para la gente que no la vio, la verdad que se las recomiendo, la van a pasar bien, además de conocer un poco más de Seattle, y esta movida, este, este personaje que es Matt Dillon, nuevamente, que lo hablamos hace un ratito, que nombraba Alfredo ahora, es el líder de una banda formada por Eddie Vedder, en la batería, Jeff Amen en el bajo, y Mike Marred, si no me equivoco, en la guitarra, o sea, los mismos Perján también actuando, en la película, es grandiosa, a mí la verdad que Singles me encanta, y es uno de mis soundtracks favoritos, uno de los que me vendió, y creo que cualquier amante del grunge, es un soundtrack que no puede dejar de tener, ¿no Alfredo? Claro, yo creo que lo de Cameron Crowe, hay que darle el crédito, no sé si al punto de Tarantino, pero es el tipo de directores, que también se hacen cargo de curar, la banda sonora, las canciones que van a sonar en la película, y obviamente que Almost Famous, para mí es un punto de inflexión, muy muy potente, en tanto traer a los 70 de vuelta, y presentarnos música, como la de Simon & Garfunkel, Alman Brothers Band, y todas esas cosas, como la de Elton John también, la canción Tiny Dancer, de verdad, le agradezco tanto a Cameron Crowe, ha sido un personaje emocionalmente, súper potente, para muchos de nosotros, que estamos en el rock, porque no me cabe ninguna duda, que la música, que representa a Cameron Crowe, al igual que Martín Scorsese, es el mundo del rock, y del punk. Totalmente, estoy de acuerdo, para cerrar con esto, además Cameron Crowe, estuvo de gira, un par de años con Perján, teniendo en cuenta eso, hizo el libro de 20, hizo el documental de 20, también que lo recomiendo muchísimo, para que vean, esos primeros 20 años, de Perján, es un documento espectacular, sobre todo para el fan de Perján. Vamos a empezar con algunos compositores, y obviamente tengo que empezar con Danny Elfman, porque desde que te conozco un poco más, es un compositor que me nombrás mucho, que viene del mundo del rock, de Oingo Boingo, y terminó después haciendo, sobre todo con Tim Burton, clásicos de banda sonora, como Batman, Edward Scissor, Scissorhands, bueno, ahí la estamos viendo, Beatles, etcétera, bueno, y también hizo la voz de Jack, en el extraño mundo de Jack, no solo la música, sino que él cantó, cuando es algo que él, no tenía ni idea, que iba a terminar haciendo, pero bueno, lo terminaron convenciendo, ¿qué es? ¿de dónde viene Danny Elfman en tu vida? Oingo Boingo, tu adolescencia, no, definitivamente Oingo Boingo, y no es mi adolescencia, sino que el tiempo en que llegué a Estados Unidos, en 1993, hacia finales del 93, a trabajar en TV, el año 94, tengo la oportunidad de entrevistar a Danny Elfman, por el último disco de Oingo Boingo, que no era solamente el más reciente, sino que era el último, entonces me encontré con un tipo, que tenía un calado, y un calibre, mucho más allá del tema de Oingo Boingo, y hablamos de The Beatles, pero The Beatles así como medio psicótico, así como Pixis, y hablamos de música de rock alternativo, pero al mismo tiempo, empecé a entender cuál era efectivamente la relación tan estrecha que tenía con Tim Burton, o sea, el californiano de origen, que es un multi-instrumentista, que toca, bueno, yo me enteré de muchas cosas de Danny Elfman, por el podcast de Spoiler Time, el que tú nos entregaste, porque de verdad creo que me hizo pensar del largo tiempo que pasó, hasta que Danny Elfman fue reconocido en el mundo de los soundtracks y de los scores de películas, pasó mucho tiempo para que este tipo, más allá de la mano con Tim Burton, se relacionara con películas, y películas que para mí son tan grandiosas como la música de Oingo Boingo, así que lo conocí por ahí, y tiene ese ambiente, ya que mencionábamos a David Lynch, ese ambiente como de oscuridad, tiene una oscuridad como de una fantasía como media rara, hay mucha gente que, como pasa con los grandes compositores de score para películas, que dicen que roban de todos lados, roban de Stravinsky, de Mozart, de todos los clásicos, y como que lo traen al presente, y sobre todo como con Tim Burton, desde Eduardo Manos de Tijera, o Edward César Hans, hasta, no sé, El Planeta de los Simios, que este fin de semana también, como que lo agarré como de pasadita, pienso que Danny Elfman, junto a Ennio Morricone, para mí deben ser como los grandes, bueno, eso sin contar a otros artistas, que vamos después a ver, tanto a las películas como tal, porque a veces, más allá del nombre y apellido de un compositor para películas, a veces te quedas con la obra, como el caso de Star Wars, o Indiana Jones, y ese tipo de cosas, que estamos hablando de otro gigante, pero creo que a esta altura, Danny Elfman se coló en ese Olimpo de los grandes. Totalmente, y además, justo lo decías, la música de Ongo Bongo no es que es una música oscura, es una música bastante extravagante, digamos, pero creo que para mí, hay algo para mí que algunos dicen, bueno, el destino, y el destino lo unió, con Tim Burton, o sea, creo que no podría ser de otra manera, no consigo un tipo como Danny Elfman, habiendo hecho una carrera tan grande con otro director, que no sea con Tim Burton, creo que fueron las dos mentes perfectas para juntarte en un momento clave también para el cine. Desde Beetlejuice, podría ser por ahí, como que es lo que recuerdo como más antiguo, y obviamente Batman, no sé si Dick Tracy tenía que ver con Tim Burton, pero si es Daniel Elfman. Dick Tracy no estuvo involucrado en Tim Burton. Ok. O sea, Tim Burton no estuvo involucrado en Dick Tracy, no. Perfecto. Pero sí tiene que ver con esa oscuridad de Ciudad Gótica, etcétera. Bueno, ese para mí es un hito importante, no sé qué será lo último, Big Fish a mí me marcó potentemente de las cosas como más dos mileras de Danny Elfman, porque más allá de Pearl Jam, que está con Man on the Hour, es la música que la vuelvo a revisitar de Big Fish y es alucinante. ¿A quién estamos viendo ahí? Ah, estamos viendo a Trent Reznor. Era el que sí o sí teníamos que seguir, ¿no? Porque justamente aproveché este programa, Alfredo Bosque, que sos un maestro de la historia del rock, y este es un personaje del que hablamos varias veces en el programa de radio, Trent Reznor. Así es. Y también, es un tipo que hizo una carrera impresionante, es un tipo que tiene una historia también bastante oscura, y eso se ve reflejado mucho en Nine Inch Nails, en sus letras, en su manera de ver la vida y de vivir, ¿no? Si uno escuchó sus entrevistas y lo fue siguiéndolo a lo largo de los años, te das cuenta perfectamente por qué él es así, por qué hizo la música que hizo, y se fue metiendo de a poquito, como nombramos antes, en la curaduría de música para películas hasta que hizo su primera composición con la red social, ¿no? Esta película fantástica, sí, que además en su primera incursión como compositor, y hay que decirlo, junto a Atticus Ross, no es el solo, gana su primer Oscar por The Social Network, hace exactamente, bueno, va a ser 11 años este año, en el 2010. De hecho, yo tengo una anécdota que no es una anécdota, sino que más bien una historia que atesoro, es que él me contó en su primera visita a Chile, antes de llegar a Chile y a Argentina, en la gira de Lights Up the Sky, en la gira... Después de 2008, 2009, ¿no? 2008, 2009, me contó que estaba trabajando en una película llamada Social Network y que de alguna manera él sentía que parte de la proyección de él, más allá de maneras nuevas de distribuir la música, de manera pirata o de hablar de mundos distópicos en donde Nine Inch Nails se instalaba como si fuera una serie de televisión o una película, me contaba que su interés estaba en generar soundtracks, o sea, score originales para películas, y me mencionó Social Network, Social Network como la idea de justamente una red social y qué impresionante de que el tipo partiera con el pie derecho, era como ver al tipo de Nine Inch Nails vestido de frac en la academia recibiendo un premio tan importante como el Oscar y luego, obviamente, que la exposición que significó la película con David Fincher, el tema de la The Girl with the Dragon Tattoo, en donde uno ya sentía ¡Wow! Uno de los nuestros desde siempre, para mí Nine Inch Nails es fundamental hasta el periodo del disco doble, que para mí es una maravilla, probablemente de los mejores discos de la historia del rock industrial, pero industrial humano, es como este tipo junto a Atticus Ross fue capaz de generar tantas atmósferas. Ahora te voy a confesar que no soy muy fanático de Ghost, de los volúmenes de música que hace, que es lo más parecido a escucharlo fuera de las películas como si fuera Nine Inch Nails, es como para mí de una escucha difícil, se me hace como media opresiva, como algo minoso. ¿Ahí? Probablemente, sí, hay algo ahí, pero en el año 2010, al año 2011, 2012, como que nos acostumbramos a que íbamos a ver a Atticus Ross y especialmente a Trent Reznor en este otro mundo paralelo que ahora como están las gráficas ahí, lo trae como seguro ganador del Oscar con una de las dos, con Soul o con Manc. Soul, Soul, ya se ganó hasta el BAFTA, ganó todos los premios. A ver, voy a hacer un paréntesis, hay que alegar, digamos, o hay que decirlo, Soul es un score compartido también con John Batiste que trae la parte de jazz. Yo creo que esa parte de jazz es la que está ayudando a que definitivamente el score completo gane el Oscar, ¿no? Hay que decir las cosas como son, digo, eso no significa que la parte que hace Trent Reznor con Atticus es fantástica, ¿no? Para la película de Pixar. Además, un tipo tan oscuro y que viene con estas bandas sonoras bastante ambientes oscuros, climas muy perversos, se podría decir inclusive también para una película de Pixar. A mí, la verdad, cuando yo me enteré que él iba a estar a cargo, dije, qué raro, ¿no? Pero no deja de sorprendernos. Pero es que fíjate que al final de cuentas cómo sonaría un espacio más allá del mundo físico y que sustenta también la idea de la existencia que puede ser terrorífica del más allá y el tema de las instrumentaciones que tratan de reflejar otro mundo. Trent Reznor es súper reconocible. A los 20 minutos de Soul ya como que entendía y decía, ahí está Trent, así como mencionaste a John Batiste que claramente se roba la película. Ahora, el premio se lo van a ganar los tres. Los tres, los tres porque, como te digo, si bien en los discos, de hecho los tengo por ahí, uno compra por separado el score de Trent Reznor y el de Batiste están premiados juntos. Es todo un score integral. Es raro, pero bueno, así funcionó esta vez y creo que son súper merecedores para mí ese premio que ya está fijo, así que si van a ser quinielas para el prode, ese es uno fijo que yo les estoy diciendo que pongan. Ok, ¿y cómo ves Bank? Bank en las otras categorías, aparte de la música. Tristemente va a ser la gran perdedora, le va a pasar como Irishman, la más nominada va a ser la gran perdedora, creo que se va a llevar alguno, quizás en diseño de producción y alguno más, pero creo que no se va ni con más de dos, seguro no, seguro no. Perfecto. Pero bueno, digo, esa es una apreciación y veremos en dos semanas lo que pasa ahí. Para seguir, elegimos a Cliff Martínez también, otro de los favoritos. tu amigo Cliff Martínez. Cliff Martínez, y además, estamos hablando de todos tipos que vienen del rock, Cliff Martínez que viene de finales de los 70's de tocar con los Weirdos, una banda de punk de la escena de Los Ángeles, y después se hizo baterista de los dos primeros discos de Red Hot Chili Peppers, hasta que en el momento donde empezó a descubrir un poco la música electrónica, dejó de lado la banda, porque Los Peppers vuelven a tocar con el baterista original, con Jack Irons, y se dedica completamente de lleno al mundo de la música para películas y también obviamente con el tiempo para series. ¿Dónde metes a Cliff Martínez primero en tu vida y qué es lo que te gusta de él? Lo de Cliff Martínez para mí puede tener que ver con esta película llamada Sexo, Mentiras y Videotapes. Sex, Lies and Videotapes. Y por cierto, no sé si lo mencionaste, pero está lo de Traffic y el tema del músico que es baterista. Bueno, tú también, ahí vaya otro, aparte de lo de Boingo Boingo y de Danny Elfman, otro punto para ti por ese, uno de tus primeros grandes de larga duración en donde te deja clara la importancia de Cliff Martínez, o sea, el tipo que reconocemos como Red Hot Chili Peppers que fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a la banda por ser partícipe de los dos primeros discos en el año 2012. Y que mencionamos por Pump Up the Volume también, Cliff Martínez usa la percusión, esos sonidos que tienen que ver con la manipulación de la rítmica tribal. Cliff Martínez, al igual que Stephen Perkins, son bateristas que son absolutamente de otro nivel. Amo también a James Addiction y a Stephen Perkins en particular, pero Cliff Martínez llevó esa idea del baterista a otro mundo con sus bandas de sonido y él está relacionado con Drive que es un peliculón pero sí de proporciones, de proporciones por la música que trae de otras bandas y también por esa música que muchos llaman como el score, como la música incidental. Totalmente, más allá de que Drive está ayudado por cinco canciones que son parte del soundtrack fantásticas, definitivamente creo que tenés mucha razón en eso, es un músico que si bien escuchas lo que hace con los sintetizadores y la música para la película siempre es percusivo, siempre sentís como un clima que tiene que ver con percusión y te recomiendo mucho que escuches el soundtrack de una serie de Amazon Prime Video que se llama The Wilds que es su última composición que por esa serie tuve la suerte de entrevistar a Cliff que es fantástico también, te mete en un clima tremendo dentro de una isla en una historia muy al estilo Lost pero con jóvenes adolescentes que vale mucho la pena así que te la recomiendo mucho también Alfredo. Sí, sí, creo que me la habías recomendado en nuestros Spoiler Time dentro del radio transmisor así que todo todo el reconocimiento para Cliff Martínez bueno también así como pasa cuando hay algún director que está relacionado a una película grande como un argentino en It o como un latino a mí ese tipo de cosas cuando viene el apellido cuando viene la latinidad me hace sentir especialmente orgulloso y muy curioso de lo que sea el personaje pero Cliff Martínez en buen chileno la cagó es decir es un artista de otro plano. y creo que lamentablemente si bien él hizo la película de Contation que fue la película de estudio más grande que él tuvo inclusive me contaba que él ahí estuvo el acceso a una orquesta grande todavía no es tan reconocido como los que venimos nombrando que ya están de alguna manera jugando más constantemente en grandes ligas y como que si es necesario que Cliff Martínez si bien estuvo en películas interesantes como Drive etcétera le falta ese pasito para consagrarse a nivel mundial y que todo el mundo lo conozca pero hablando de latino justamente creo que el representante latino de la música Gustavo Santaolalla otro que supo hacerse desde hace muchísimos años su camino primero en el rock yéndose a Los Ángeles donde hizo la carrera con Arco Iris y después metiéndose profundamente en la música no solo para películas también en videojuegos hizo los videojuegos de Las Us Up que es el videojuego más vendido de los últimos tiempos quizás de la historia y ya tiene dos premios Oscar en su haber en una carrera en el cine de quizás 20, 25 años que es impresionante el trabajo de Santaolalla bueno yo el único que yo podría jactarme de que lo conozco como un amigo personal aunque hace tiempo que no hablo con él pero era amigo cada vez que iba a Los Ángeles no tantas veces pero de cuando en cuando yo paraba por la casa de él y me quedaba ahí en su subterráneo cuando estaba grabando a Café Tacuba pero también a Molotov y estaba trabajando en otros proyectos que tenían que ver con la mezcla de la cultura media hip hop con el elemento del rock que a él le gusta mucho y a través de Alex Pels el director ejecutivo de MTV Latino me hice muy cercano a Gustavo Santolalla viajamos por Estados Unidos a ver bandas como ZZ Top a ver blues y el hecho de que él haya entrado a este mundo a partir de no sé diarios de motocicleta con la idea del Che Guevara previo a ser el Che Guevara 21 gramos beautiful relato salvaje y sobre todo el tema de las películas que están mostrando ahí que es la la que debería haber ganado película de del Oscar mejor película que es Brokeback Mountain Brokeback Mountain recuerda que el mismo año de Crash es cuando se produce esta situación media como polémica la gente ahí dijo que como no entendía nada pero bueno bueno cuando yo escuché Brokeback Mountain y la música y para qué decir Babel después que Babel tenía como una moral un poquitito más independiente claro aluciné y me alegré tanto porque porque más allá de bajo fondo y ciertos experimentos alternativos musicales de Gustavo Santolalla yo lo conozco como persona y es un músico extraordinario que tiene el ego del porte de Gustavo Santolalla pero al mismo tiempo lo sabe guardar cuando se trata de estar con amigos compartiendo un filete en el asado de la casa es maravilloso lo de Gustavo Santolalla y en el documental Rompan Todo también quedó clara su importancia y no solamente su importancia sino que su su hegemonía como uno de los que ladran fuerte en el rock latinoamericano porque al final de cuentas es una cuestión que está contada a partir de la visión de Gustavo Santolalla con su incursión en Argentina pero también en México con los Caifanes con Maldita Vecindad y con toda esa generación de músicos y lo dijiste hace un ratito creo que si hay algo hay muchas cosas obviamente destacables de Gustavo pero la experimentación es un tipo que no paró de experimentar yo me acuerdo con una banda como Puya que seguramente te gusta una banda que mezcla metal con salsa y que él haya producido eso es una cosa espectacular yo estaba yo estaba en el momento en que él firmó a Puya con los Puya y con él mismo cuando se firmó cuando él tenía la idea de Surco Records así de cercanos éramos porque al final de cuentas él quería hacer algo en sintonía con MTV también quería con eso porque también tenía a conocido que eran muy amigos de él pero conocer a a Gustavo desde un lado más personal me hace y también a su socio Aníbal Kerpel que es una cuestión impresionante y esas personas no esas personas son las que inventaron de alguna manera Cafeta Cuba que es lo más importante que le ha pasado al rock latinoamericano para el mundo entero en los últimos 30 años un grande un grande aquí podría haber trabajado con Aníbal Tiyú creo que fue algo malogrado que pudo haber hecho pudo haber hecho algo más grande por el rock chileno pero lamentablemente el rock chileno en ese tiempo en 1999 en el año 2001 no tenía las lucas el dinero para pagarle a Gustavo Santolaya que ya estaba como en otro nivel lo adoro y su éxito al igual que el de Trent Reznor por una cuestión emotiva lo siento como personal como que me alegro que Gustavo Santolaya y lo que tú mencionabas esa incursión en el tema de los videojuegos no es menor porque hay varios músicos que se han metido derechamente en eso como una manera también de brillar con sus scores de hecho Cliff Martínez lo hizo bueno Gustavo está metido Junkie Excel otro que está muy fuerte el tema del videojuego es la industria es la industria más fuerte dentro del mundo del entretenimiento o sea es impresionante para cerrar con los compositores Alfredo dejé como lo dijiste hace un ratito al más grande de todos quizás Ennio Morricone probablemente porque Ennio Morricone a diferencia por ejemplo de John Williams yo tengo discos de Ennio Morricone tengo compilados triples de Ennio Morricone publicados en Estados Unidos y concebir las secuencias emblemáticas de tantas películas y obviamente ahora último en este último par de años probablemente hace dos o tres años volví a ver la trilogía del Spaghetti Western de Sergio Leone de Clint Eastwood Sergio Leone y la música que se ha estudiado ya pero hasta el detalle del pequeño punto que hay con respecto a cada inflexión de una dinámica de una secuencia tiene que ver con una música que va en perfecta sincronía es absolutamente impresionante Ennio Morricone a manera de tributo La Misión Cinema Paradiso Once Upon a Time in the West Ennio Morricone es una cuestión que me para los pelos y ¿sabes cuándo fue la primera vez que escuché a Ennio Morricone y entendí como su magnificencia en las intros de los conciertos de Metallica a principios de los 90? era como ¿de dónde diablos es esta música? esta música tan heroica por un lado me encanta que lo cuentes porque hay gente que quizás dice no, ¿cómo voy a decir que conocí a Ennio Morricone de esa manera? y a ver está genial que lo cuentes y otra vez de vuelta el rock también reivindicando genios como Ennio Morricone porque así como te pasa a vos muchos chicos y mucha gente que va a ver a Metallica que fue durante las últimas giras la apertura de sus shows seguramente deben haber dicho ¿qué es esto? me suena alguna película del oeste me suena y quizás ni sabían y a mí mirá me pasó algo muy parecido pero con un músico de jazz que es Eric Dolphy la gira Dying With You de los Peppers de la cual fui creo que a 15 shows de toda la gira habría con Eric Dolphy una trompeta que entraba de una manera muy sincopateada ya sea ¿qué es esto? hasta que obviamente me puse a investigar y gracias a un concerto de rock termino conociendo un músico de jazz en tu caso Ennio Morricone para mí es de los tres más grandes de la historia datos de los Morricone la muerte de Morricone más reciente nos tomó no tanto por sorpresa porque el tipo ya tenía su edad pero me alegro de que hayan habido reconocimientos reconocimientos a la carrera como el Life Achievement pero al mismo tiempo reconocimientos tardíos como el Oscar por The Hateful Eight con Quentin Tarantino Tristemente uno lamentablemente los que estamos en el cine nos basamos muchas veces en decir el Oscar el Oscar el Oscar pero bueno sabemos también que tipos como Morricone no podía ser que no le hayan dado un Oscar salvo el de la trayectoria mirá que raro que llega por una película Tarantino que Tarantino lo venía buscando a Morricone y hacía años porque lo ama lo adora y quería que le haga la puntuación de una score la terminó haciendo para su última película y es la última puntuación de Neo Morricone en la vida y es una puntuación bastante oscura para una película también que es un western oscuro como es The Hateful Eight así que nada y además Morricone es un tipo hiper experimental hay un montón de bandas sonoras que él hizo para películas inclusive italianas que no fueron de tanto renombre internacional que uno las escucha y son maravillosas y no son tan conocidas bueno obviamente como Cinema Paradiso o La Misión pero tiene 500 500 bandas sonoras es una cosa impresionante Neo Morricone que bueno también habla de la gran producción de Italia en su momento y de ese cine de terror de suspenso de acción que Italia producía que para los ojos de América era como un cine menor era como un cine B pero definitivamente con John Williams y algunos dicen Hans Zimmer son los grandes yo voy a voy a dejar al lado de Hans Zimmer que entiendo que es una figura muy actual y muy fuerte pero para mí esa trilogía de los maestros es Bernard Herrmann Ennio Morricone y John Williams ah bien bien me parece pero bueno nada eso obviamente ya también es a gusto personal Alfredo para el final del programa siempre tengo una dinámica con mis invitados de un versus te voy a poner dos claro pero antes yo quería retrucarte con que en la trilogía yo colocaría a Howard Shore también encuentro que es un tipo que también ha tenido una evolución y que es un músico de los que uno hoy día a quien compara uno limpiamente con Mozart y con con todos esos compositores Richard Wagner que creo que es una influencia súper grande en todos estos grandes músicos que hacen score para película pero Howard Shore que también tienes un programa de largo aliento en spoiler time de Howard Shore es un tipo absolutamente brillante son esos tipos que el día de hoy están haciendo historias vamos a la dinámica yo siempre digo la dinámica es para divertirnos digo y sé que a veces te puede llegar a costar elegir pero elegí por lo que te parezca yo igual te muestro la pantalla y te pregunto para que la gente también que escuche el podcast sepa de qué estamos hablando la primera es bastante complicada a veces a veces no y es los Beatles o los Rolling Stones The Beatles sí sin duda ¿y por qué? porque porque traen ciertos valores que están adheridos a la cuestión más de regional provincial de Inglaterra del norte Liverpool que no es nada al lado de Londres y mantienen esa nostalgia durante toda su carrera mirando a Liverpool con una nostalgia que es como muy british que los Rolling Stones no tienen y probablemente dentro de la cuestión emocional como del culto a la personalidad John Lennon y Paul McCartney brillan bastante más como parte de una banda y como solistas que Keith Richards y Mick Jagger pero por momentos me encanta la delincuencia de Rolling Stones pero sí voy a responder que es The Beatles mi opción me parece muy bien a ver esta a ver esta quizás no sé si es más complicado o no Metallica o ACDC ay pero que difícil eso sí que es difícil yo sabía que esto iba a ser me mataste ACDC en mi corazón ahora más de de viejo y con esto vengo a refrendar un poco como me sentía cuando tenía 18 años lo mismo esa admiración y curiosidad por el elemento tan del blues tan predecible que el blues rock de la vieja escuela tiene que Metallica de alguna forma que es lo único que resiento de Metallica Metallica es una de mis bandas favoritas de la vida pero Metallica no entiende de blues excepto Kirk Hammett pero Kirk Hammett no puede mostrarlo del todo más allá de sus solos de guitarra muy orientados a Stevie Ray Vaughan y a Jimi Hendrix no puede mostrar blues una banda que no tiene blues que no sabe llamear o sea James Hetfield y Lars Ulrich no vienen de esa escuela entonces me quedo por la raigambre que une a ACDC con una banda como a Rolling Stones me quedo con ACDC pero si si me preguntas cuál de las dos más fue un terremoto en mi vida las dos por igual Metallica y ACDC pero me encanta me encanta la explicación me encanta pero me quedo por ACDC muy bien volviendo a tu época en TV mira donde te llevo unos años atrás la pregunta es Ruth o Daisy más difícil aún porque porque con Ruth tengo millones de anécdotas y al principio como que no entendíamos un poco la la generación de del contenido fashion style que tenía Ruth que era una cuestión que en ese tiempo era impensado en 1994 marcó en el año 94 95 por la gran latinoamérica por la latinoamérica chilena mexicana argentina como decían esa tipa rara como que se diluye se dispersa en la mitad de su discurso en cambio Daisy tenía toda la perfección cubana gringa o sea de la latina que tenía lo mejor de lo latino más guapa que Daisy Fuentes imposible y más encima hablaba en inglés perfecto y se mostraba en MTV Estados Unidos ahora es Daisy Fuentes la que a mí me llevó a MTV la anécdota sea dicha si no fuera por Daisy Fuentes yo no habría llegado a MTV ella fue la que me recomendó luego de ver un casting y le dijo al director ejecutivo de MTV latinoamericano Alex Pels y ella de hecho esto me lo confirmó por un tweet hace un par de años diciendo yo solamente hice lo que tenía que hacer te recomendé porque sentía que eras el tipo más talentoso que yo hubiera visto y más encima tenía un buen look rockero si no fuera por Daisy yo no estaría en MTV pero en MTV terminé conociendo mejor a Ruth Infarinato y Ruth se convirtió por momentos en una gran amiga que me ayudó me ayudó mucho cuando yo estaba con temas de drogas como muy mal ella estuvo ahí de verdad así pero a mil a mil entonces como que Ruth tenía esa confianza conmigo porque me pedía que la asistiera como su productor musical de guiones de preguntas para entrevistas hasta el año 2001 y cuando nos volvimos a encontrar en el fin de nuestra era en el año 2003 como que con Ruth nos consideramos como colegas como que habíamos trabajado juntos por mucho tiempo y no podría sino quererla un montón en cambio con Daisy perdí contacto absolutamente en 1996 claro wow tremendo me encantó la anécdota sabes que yo tenía una amiga en común con Ruth Infarinato y en 2001 voy a Miami por primera vez voy a Estados Unidos a pasear a la casa de un amigo y me fiesta a las oficinas de MTV porque ella me invitó me dijo vení que te voy a mostrar y todo súper buena onda o sea tenía un amigo en común y si querés que nos conocíamos súper buena onda Ruth Infarinato ahí ya estaba como MTV con los estudios chiquititos esos como experimentales que habían montado exactamente exactamente vamos con eso sé que te convertiste en un gran lector estuve estudiándote un poquito y te voy a poner esta ahora Gabriel García Márquez o Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe te gustan más aunque aunque Gabriel García Márquez para muchos de nosotros en el colegio porque su lectura el crónicas de una muerte anunciada o el el tema de ay como se llama el libro más conocido 100 años de soledad era obligatorio en el colegio había que leerlo sí o sí pero más allá de la política de García Márquez que yo no la entendía del todo en la década del 80 en el tiempo en donde García Márquez obviamente estaba más aliado con la inteligencia cubana con Fidel Castro en contra de Pinochet y todo eso no entendía a García Márquez porque no entendía su dimensión política y su relación con Colombia eran cuestiones que uno era ignorante en 1987 pero créeme que en ese año que yo entré a estudiar literatura en la universidad conocía a Edgar Allan Poe al revés y al derecho y era un artista gringo lo que pasa es que él tiene desde desde Boston y para el resto de Estados Unidos la creación de de un mundo aparte un mundo que tiene que ver con con la comedia con la poesía y en literatura inglesa Edgar Allan Poe es estudiado con mucha profundidad más por el hecho de su filosofía de la composición de cómo compone un poeta un lírico más allá de sus cuentos la verdad es que Edgar Allan Poe no tiene ninguna gran novela pero su historia maldita de todo lo que fue su vida la hace para mí más atractiva que la de García Márquez aunque yo cada vez que voy a Colombia me doy cuenta que García Márquez es un hito importantísimo pero mucha gente también entiende que García Márquez algunas de sus obras no envejecieron tan bien pero probablemente porque él generó un boom que se chacrió en buen chileno con los años se chacrió que es el tema del realismo mágico ahora lo que me encanta de García Márquez es que es un periodista de nuestra era es un periodista del siglo XX contemporáneo tal cual con una de comidas Alfredo comidas chilenas a ver qué preferís acá cazuela o empanadas empanadas de todas maneras aunque la cazuela me encanta fíjate que todas mis respuestas han sido como que son las dos cosas pero te menciono finalmente por cuál me inclino más pero la empanada que yo también sé que existe en otros países de Latinoamérica Argentina entre ellos la empanada de pino es una cuestión absolutamente impresionante ese pino que es como la cebolla muy muy cocida con la carne molida y con el huevo duro no la empanada es una cuestión es que es parte de la chilenidad es parte de la chilenidad tal cual es así pero la cazuela es como el charquicán a lo que nosotros le llamamos en Chile que es una mezcla de una comida que representa al pueblo porque todo se mete en la cazuela todo se mete en el charquicán todo sirve para alimentarse desde ahí y me parece que son comidas muy latinoamericanas totalmente hay saludos en el chat de un amigo de Chile también Tapianeko saludos Rana saludos Alfredo te mandamos saludos para allá vamos con las últimas Alfredo la pregunta con esta es la siguiente tenemos en pantalla a Tarantino o Scorsese pero no te voy a preguntar quién es mejor director sino de qué películas disfrutas más las de Tarantino o las de Scorsese wow también es muy difícil porque las Scorsese hasta el estreno en Netflix The Irishman la estaba esperando con tanta devoción como era hace una vez en Hollywood Once Upon a Time en Hollywood las dos de hecho las fui a ver a estas sesiones como en unas pantallas un poquitito más grandes sesiones como screener test en pantalla grande para poder disfrutarlas disfrutarlas más wow y debo decir que sí Scorsese me gusta más que Tarantino ok está muy bien no hace falta decir ni qué película ni nada lo dije hay algo en Scorsese que me motiva más que me motiva más que Tarantino aparte que Tarantino bueno Tarantino tiene toda su violencia que por momentos me supera pero Scorsese tiene una una sonrisa y una suerte de amabilidad de un tipo que ha vivido todo en la vida que a mí me derrumba me derrite completamente Scorsese está muy bien a ver esta la pregunta es la siguiente tenemos a Cobain en un lado y tenemos a Laine Staley cantante de Les Intenses en el otro como figura en tu vida como figura rockera no como cantantes como figura como el personaje que más más llevas adentro de ellos dos sin duda Cobain ninguna ninguna duda ahí sí no tengo ni siquiera que elaborar mucho tanto a la música de Cobain y lo que fue lo que pasa es que Cobain murió en el momento del pic de toda la escena y Laine Staley lamentablemente murió en un tiempo equivocado y murió mucho después de su tiempo no es que diga que estaba hecho para morir pero Laine Staley se basaba sobre Jerry Cantrell y sobre un grupo sobre un colectivo en cambio Cobain de no haber muerto en abril del año 1994 se habría convertido en una especie de Leonard Cohen Bob Dylan habría hecho una carrera de solista y habría sido un gran un gran compositor más allá en Irvana y lamentablemente se fue estoy muy de acuerdo la última Alfredo la última de la dinámica y la pregunta es la siguiente sos un tipo de televisión y sos un tipo de radio si tuvieras que elegir una para toda tu vida que sí o sí no o sea hay una que la tenés que dejar de lado la radio o la televisión cuál elegís quedarte de por vida en ese medio sin duda que la radio de hecho esa elección ya la hice hace 15 años atrás y no es tanto porque no hayan llegado más ofertas de la televisión que fueran grandes ofertas para poder desarrollarme ahí porque las únicas ofertas que me han llegado en estos últimos 10 o 15 años son de programas que nosotros aquí en Chile llamamos programas mulas programas de televisión barata de chatarra en donde yo voy a ser el jurado de yo soy quien es como el imitador de ese tipo de programas programas de talento que no van a ninguna parte que en el fondo te ponen te exponen como la figura que sabe de televisión pero está expuesto a un programa de un contenido plástico absolutamente guioneado por la televisión basura y he recibido ofertas que he rechazado siendo muy caballero que he rechazado diciendo no va más porque yo soy hombre de radio y la razón por la cual renuncié a MTV y dejé de trabajar en MTV en la primera instancia fue por dedicarme a la radio en un proyecto que fracasó pero a partir de eso aprendí que yo quería hacer la radio y quizás porque la radio es más fácil es más fácil en muchos sentidos porque no cuesta nada montarla aunque sí cuesta un poco pero la televisión es una cuestión engorrosa que requiere un montón de dinámicas que tú no manejas y que probablemente todo es más complejo y a mí me cuesta trabajar en grupo entonces definitivamente la televisión para mí está atrás en mi vida y para mí es la radio siempre yo creo que en mi epitafio en la lápida porque siempre he señalado con eso aparezca ahí como Alfredo Levín hombre de radio me encantó me encantó ahora tomando en cuenta eso yo ahora voy a creer que en el mío día suban el volumen ¿no? pump up the volume exacto Alfredo para terminar los programas siempre recomiendo el soundtrack de la semana creo que este te encanta es once upon a time in hollywood de la última película de Tarantino lo pueden conseguir en la tienda de amazon prime video si son suscriptores de prime lo piden mañana lo tienen en su casa básicamente sobre todo bueno en méxico no sé en chile cómo está la cuestión pero este es un gran gran soundtrack y bueno algún día le dedicaremos un programa a los soundtracks directamente de cuente de Tarantino Alfredo tengo la última pregunta que se la hago a todos si un día si un día hacen una película de tu vida una película real contando tu vida ¿quién te gustaría que la dirigiera? acá podés soñar y volar con lo que quieras ¿quién te gustaría que la dirigiera? ¿qué banda debería musicalizar? solo una banda hace la música de tu película y ¿qué actor debería interpretar a Alfredo Levin? no me supera esa pregunta me supera absolutamente la única respuesta que te podría dar es que el actor podría ser Johnny Depp me encanta y creo porque de alguna manera tenemos un poco esa elegante decadencia que pasa por el tema de los años pero también la experiencia rockera muy puntual Johnny Depp me encanta odio muchas de sus películas pero Johnny Depp para mí es un referente así que la única que te podría decir es el actor ahora si hubiera música me inclinaría por la música de Divo de finales de los 70 porque me encanta porque es perversa porque es peligrosa pero tiene ganchos pop ahora en director no tengo la menor idea quién se podría hacer cargo de semejante fracaso la historia la historia de un gran fraude la historia de Alfredo Levin Martin Scorsese Martin Scorsese como un tipo engañó a la gente durante 25 años me encantó Alfredo qué placer la verdad que la pasé muy bien me divertí aprendí muchísimo y eso es lo que a veces también me gusta de los invitados poder aprender de todo lo que sabes y nada ojalá volvamos a repetir con música en el cine con el rock y con un montón de cosas más me encantó Rana Funk y espero luego tenerte también en el radio transmisor ahora en esta edición muy heavy que tenemos te va a encantar vas a poder programar el tema de James Addiction y el Living Color que quieras y vamos a poder hablar con todo el tiempo del mundo eso empezó el día de hoy una señal 2 de radio que para mí genera también la idea del futuro de las radios que van a tener sus señales alternativas a la emisión de la frecuencia así que te espero espero en un par de semanas tener contactos y novedades con Reino Oceano y contigo Rana Funk te agradezco y saludos a Spoiler Tracks y Spoiler Time gracias Alfredo un placer enorme gente un placer nos escuchamos y nos vemos en vivo en el próximo Spoiler Tracks adiós saludos cuídate chau